Muy buenas a todos. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este jueves la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año. Los datos reflejan el impacto del primer año del COVID en el mercado laboral español y es que se han destruido 341.000 puestos de trabajo y la tasa de paro alcanza el 16%, con más de 3,6 millones de parados. A su vez la ocupación ha bajado en 474.500 personas, con algo más de 19,2 millones de afiliados. El paro se hace vale especialmente entre las mujeres y los jóvenes. La tasa de paro juvenil alcanza el 39,5% y la agricultura es el único sector que ha conseguido crear empleo en el último año. Además, la ocupación solo ha subido en Castilla-La Mancha y Murcia.